Vamos a seguir en Santo Domingo Este y también Norte. Allí también los candidatos a alcalde acuden a las juntas electorales municipales. Denuncian irregularidades en el proceso. Veamos lo que nos cuenta nuestra compañera Giovanna Núñez. También en directo ya, Giovanna, adelante. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Iniciamos con el alcalde del municipio de Santo Domingo Norte y aspirante a esa misma posición, Francisco Fernández, quien llegó hasta la junta electoral de este municipio junto a seguidores manifestándose sobre su queja del proceso electoral el pasado domingo. Estamos solicitando la anulación del proceso que ellos están contando para que después estemos en otro momento para ellos fallar al respeto. Solamente le dicen la vertigo, que ellos son responsables de lo que pasa a este pueblo. La misma situación se vivió en la junta electoral de Santo Domingo Este donde también acudió el aspirante a la alcaldía por el partido revolucionario dominicano Tonti Rutinel. Y más temprano también se presentaron seguidores de Manuel Jiménez aspirante a la alcaldía por el Frente Amplio. Desconocieron los 1.350 delegados nuestros. No nos dejaron entrar los delegados nuestros. Apenas a las 3 de la tarde pudimos tener 298 delegados. La mayoría de urnas no fueron contadas en los centros, en los colegios electorales. Se trajeron llenas para contar acá en la junta. Y en la junta no aparecen ahora las actas. Otras quejas se registraron en la junta electoral de Santo Domingo Este. Esta vez con auxiliares técnicos quienes participaron en el proceso electoral el pasado domingo y demandan el pago que les tendría que realizar la junta central electoral. Me iban a dar 6.500 pesos, 1.000 de dieta y 5.000 pesos helados. Y ahora me saltaron con que 1.500. No están dando 1.500. Porque nos amotinamos ahorita, ahora nos van a dar 2.500. Hasta el momento el informe de la junta central electoral indica y da la delantera a René Polanco por el municipio de Santo Domingo Norte quien aspira a la alcaldía por esta demarcación. Es toda la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Gracias, Giovanna, por el reporte.